La cama de pollo es un residuo proveniente de la actividad avícola de la cría de pollo parrillero. Consta de la cama propiamente dicha, que es el sustrato sobre el cual se crían estos animales, junto con restos de deyecciones, restos de alimentos, de pluma, que se generan durante la crianza de estos animales. En cuanto a los parámetros químicos de las camas de pollo, es muy variable porque esto debe fundamentalmente al tipo de alimentación que tienen los animales y a su vez la cantidad de crianza que se desarrollan en una misma cama. Históricamente, la utilización por parte de los productores de la cama de pollo es tendiente a ser un fertilizante orgánico para suplir necesidades nutricionales de tanto cultivo de grano como de pasturas. Y nosotros hace unos años comenzamos a realizar ensayos tendientes a una valoración agronómica en cuanto a mejora de la calidad física del suelo, como también así como la mejora en las propiedades químicas del suelo. En cuanto a las propiedades físicas, nosotros hemos observado que en nuestro tipo de suelos, los cuales se caracterizan cuando tienen algún proceso de degradación superficial, en que se generan estructuras de tipo masivas, laminares, nosotros hemos observado regeneración al cabo de dos años, o sea, por eso también destacamos el tema del corto plazo, al cabo de dos años observamos regeneración de estos tipos de estructuras masivas, estructuras de tipo granular, migajosa, que perduraran el tiempo, significarían mejora en el ingreso de agua en el perfil. A su vez, que cuantificamos mejora en cuanto a la porosidad, la macro porosidad, que es la encargada del transporte del agua en dicho perfil de suelo. Hemos observado, por la aplicación de este tipo de enmiendas, a dosis de 7.500 kilos por hectárea, de mejoras en cuanto a la concentración de carbono orgánico en los primeros centímetros del suelo.